Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube en el vídeo de hoy os voy a enseñar las fundas que tengo de mi iphone 7 y bueno yo tengo el iphone 7 negro mate para que lo veáis es este de aquí la verdad es que no es muy fácil conjuntar fundas con el negro pero la que tengo me gusta muchísimo y la verdad es que el móvil, el color, la forma y todo es que es la ideal o sea ni plus ni nada, esto, perfecto y bueno ahora dicho esto voy a empezar a enseñaros mi fundas que para eso estáis viendo este vídeo la primera que tengo es esta de silicona que como podéis ver es de starbucks simula un frappuccino de chocolate y tiene aquí la pajita, el trozo para la cámara y ya está por esta parte tiene esto que son cuadraditos que creo que son para dar relieve pero no lo sé este es el botón que tiene el móvil para silenciarlo y aquí está lo de pues más volumen, menos volumen y tal y aquí está el botón de encendido y apagado del teléfono lo voy a probar y o sea esta funda me gusta muchísimo porque yo me pensaba al principio cuando la pedí que esta es de aliexpress me pensaba que iba a ser súper aparatosa pero para nada y nada pues así queda como veis aquí tiene la camarita tal la verdad que a mí me gusta muchísimo y está súper súper recomendada la siguiente que os voy a enseñar es esta esta funda es vamos es que es preciosa o sea no podría ser mejor yo creo como podéis ver tiene esta parte aquí rosita esta de mármol y esta como de madera gris rara y nada pues es de carcasa como veis plástico duro con el huequito para la cámara los botones no los tiene definidos como vais a ver otra que tengo que sí que los tiene más definidos y el botón de encendido y apagado pues igual es súper fácil de ponerla pero súper fácil o sea ya está se queda el móvil súper liso y tiene una textura que flipáis o sea es que parece la textura del móvil es alucinante en serio o sea parece como terciopelo pero no es terciopelo flipáis con esta funda y la otra que tengo que es exactamente igual pero de otro color es esta vale también del mármol que como podéis ver pues me encanta el mármol y nada las dos son de aliexpress también la mayoría que tengo son de aliexpress y están las dos más que recomendadas la siguiente funda que os voy a enseñar no es de mis favoritas de hecho creo que es la más fea que tengo posiblemente es esta de aquí que como podéis ver bueno no sé si se apreciará muy bien es como un mármol pero verde con azul y así súper raro o sea es una funda amor-odio o sea o la amas o la odias y yo estoy entre odiarla y requetodiarla porque es que no sé no le veo la gracia a esta funda a ver me gusta porque protege muchísimo el móvil y tal pero no es la más bonita que tengo como ya he dicho luego pues la pongo así es de una silicona rara no se puede doblar mucho y nada la verdad que a ver es la peor que tengo pero también de las que más protege así que es eso pues un amor-odio que tengo por ella y nada también de aliexpress y yo si os gusta este color os la recomiendo porque ya os digo que protege muchísimo la siguiente funda que tengo que me la regalaron nada más regalarme el móvil es esta de aquí es transparente pues como podéis comprender para proteger nada más tiene los bordes todos tapados y tal la verdad que protege pero no tiene ninguna gracia o sea es transparente sin más no sé de dónde es porque como ya os digo me la regalaron pero supongo que la podréis encontrar en cualquier bazar además de en aliexpress porque en aliexpress venden de esta vamos a un céntimo os hace falta bueno tampoco tanto pero me entendéis y luego otra que tengo que es como más o menos del rollo es esta que es también toda transparente pero con los bordes en plateado también me gusta muchísimo y esta me la compré en el mercado de Murcia en el de la fama por 4 euros me parece a ver es carilla pero yo que sé fue cuando tenía 5 días el móvil o así y me apetecía cambiarte la funda transparente con 5 días que llevaba el noel así soy yo y nada me la compré en el mercado pues yo que sé aquí tiene los bordes súper 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 protegidos todos 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 y pues esta pues queda yo que sé pues cómo va a quedar a ver queda un poco rara o sea yo la veo rara pero tampoco queda muy fea yo creo ¿no? en plan no sé llamarme rara pero tampoco me disgusta mucho y nada como ya os he dicho la compré en el mercado y la recomiendo mucho porque como ya os digo protege bastante el mundo y por último la última funda que tengo que tengo 7 fundas es esta de aquí a ver es que no la puedo enseñar mucho porque es de espejo igual refleja y tal pero bueno pone excuse me I have to go be awesome que es como perdona pero tengo que ser impresionante algo así pone es en un rose gold es de Bershka y con esta funda no sé no sé qué hacer porque o sea como veis que esta es la funda que os digo que tiene los bordes más definidos tiene esto de aquí y aquí tiene esto de aquí ¿vale? tiene como unas tiritas que estoy por cortárselas ¿por qué? cada vez que pongo el móvil es una odisea porque vamos es que yo creo que hasta me voy a cargar el móvil tengo que así se me enciende el móvil obviamente y luego para quitarlo pues igual porque esta cosita de aquí sobra o sea es que esto sobra yo si no tuviese eso sería perfecta porque me gusta muchísimo el color y todo lo que tiene escrito y tal bueno todo lo que tiene escrito tiene una frase pero bueno y eso ¿qué voy haciendo? así que me gusta mucho pero que le quitaría las tiritas estas porque para ponerla y para quitarla es que es una odisea yo por eso la he enseñado la última porque ya la dejo en el móvil para mucho tiempo porque me da una pereza quitarla ahora es que me puedo tirar fácilmente 5 minutos para quitar una funda del móvil así flipante y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón si es así dadle a like, suscribiros y compartidlo con vuestras amigas para que también vean las fundas que tengo del iphone 7 en negro mate si me he quedado ahí y ah otra cosa os voy a dejar por aquí una encuesta para que me digáis si os gustaría que subiese los vídeos los viernes los... o sea los miércoles los viernes o los domingos porque yo es que no sé cuándo subir vídeo en serio entonces cuando mejor os venga de esos 3 días lo botáis por ahí arriba en la encuestita ¿por qué no se hablar hoy? pregunto vale el día que mejor os venga de esos 3 que os he dicho lo botáis por aquí arriba por favor por favor porque si no es que ya no sé qué día subir vídeo en serio y nada eso que nos vemos en el próximo vídeo adiós mmmm